Sigue siendo el punto de la carrera 25 con calle 47 del barrio El Recreo, motivo de preocupación para la Junta de Acción Comunal y habitantes del sector, pues aseguran que este se ha convertido en un punto álgido de accidentalidad. Muy mamada ya, a la tránsito le hemos pedido un reductor y no nos colabora, debido a que aquí no hay un reductor. Si hubiera un reductor, la gente que para la mayoría salía para allá, para Bucaramanga, para otro lado, la gente cree que lleva la vía y como no hay reductor, se pasa y aquí hay dos accidentes por semana. O sea, oficio a la doctora Vilardi a tránsito y nada, no, 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 no hay plata, no hay trabajadores, no hay nada y la verdad es que estamos preocupados. Esto es hasta que no haya un muerto, entonces si vienen al otro día y lo colocan. Ya son varias las solicitudes enviadas a la autoridad de tránsito para la instalación de un reductor de velocidad, que para ellos se hace necesario. Es peligroso, muy delicado, acá le toca a uno llegar a parar y hay gente que no lo hace, además la señalización está muy, muy, muy borrosa, o sea, ni siquiera tránsito ha tenido en cuenta eso, tampoco hay señal. En este punto es bastante crítico, en este cruce bastante peligroso, muy peligroso. Este cruce debería colocar un reductor de velocidad en este punto porque a veces se pasa, la gente ha habido muchos accidentes en este punto. Allá hay unos índices y que los mismos tránsitos vienen a levantar croquis, saquen ahí conclusiones, más de 10 aquí en el mes. Dentro de las quejas está la falta de señalización visible de pare en el punto indicado y la insistencia de que el reductor sería la solución de la omisión de la señal del pare que deben hacer quienes por esta vía transitan.